hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de venta ahora me encuentro ejecutando el siguiente programa el programa workbench programa que voy a utilizar para poder mostrarles los diagramas de las tablas que nosotros iremos creando en nuestras bases de datos donde en este momento nosotros vamos a crear dos tablas que van a almacenar la información de nuestros clientes tengo la tabla de clientes y la tabla de reportes clientes y pueden observar que estas dos tablas contienen una relación o sea que vamos a relacionar la tabla de clientes con la tabla de reportes clientes en nuestras bases de datos que nosotros vamos a crear tanto en mysql o en sql server pueden observar que tengo la columna id que es la columna que contiene la llave y es auto incrementable tengo la columna número de identidad de tipo barchar nombre de tipo barchar apellido de tipo barchar email dirección teléfono fecha crédito en crédito he colocado que sólo almacene un dato de tipo entero y pueden observar el tipo de datos que va a almacenar esta columna porque en esta columna vamos a almacenar bien sea el valor de 0 o el valor de 1 si es el valor de 0 es como si es el valor de falso y si es el valor de 1 es como si es el valor de hecho y después vamos a crear una columna llamada imagen que va a almacenar un array que va a contener nuestra imagen que nosotros le vamos a proporcionar a nuestro cliente luego tenemos la relación de la tabla de clientes con la tabla de reportes clientes donde he creado la siguiente tabla o vamos a crear la siguiente tabla de reportes clientes contiene la columna que contiene la llave primaria y que es auto incrementable contiene una columna llamada deuda que será de tipo decimal fecha deuda de tipo barchar último pago decimal fecha pago de tipo barchar ticket porque vamos a generarle un número de ticket luego tenemos fecha límite luego voy a explicar para qué voy a utilizar esta columna donde voy a almacenar una fecha pero claro pueda que más adelante en el transcurso de la sección cliente pueda que modifiquemos la tabla de reportes clientes ya que de acuerdo a las funcionalidades que voy a ir agregándole a la sección donde vamos a manejar lo que es la tabla de reportes clientes veremos si tenemos que modificar esta tabla o si tenemos que agregarle más información a esta tabla y de último tengo la siguiente columna la columna id cliente que esta columna es la que contiene la relación de las dos tablas donde se va a almacenar la id que vamos a obtener de aquí de esta tabla esa id se va a almacenar justamente en la siguiente columna y de esta forma es como se va a relacionar esta tabla de reportes clientes con la tabla de clientes almacenando justamente aquí en esta columna la id del registro de nuestro cliente bien ahora lo que prosigue es crear estas dos tablas tanto en el servidor de bases de datos de tipo mysql para los que están utilizando mysql luego en el gestor de bases de datos de tipo sql server para los que están utilizando sql server y lo que era primero será empezar por mysql ahora en ese mismo programa wordpress puedo crear esa base de datos utilizando ese mismo diagrama pero bien voy a pasar a id sql voy a seleccionar el servidor crear nuevo base de datos y a esta base de datos yo la llamaré punto de ventas pueden observar el nombre que le estoy proporcionando a esta base de datos punto guión bajo de guión bajo ventas ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes deseen no es necesario que le coloquen este nombre aceptar bien tengo esa base de datos ahora voy a seleccionar la base de datos clic derecho crear nuevo tabla y voy a crear la tabla de clientes bien le he colocado el siguiente nombre que va a contener la tabla ahora para poder agregar columnas a esa tabla tenemos el siguiente botón y voy a colocarle el siguiente nombre a esta columna que va a contener la llave primaria y que será auto incrementable ustedes pueden colocarle los nombres que ustedes deseen a estas columnas pero recuerden que vamos a crear unas clases de modelo que esas clases de modelo van a contener también el mismo nombre que estas columnas ahora será de tipo entero va a contener la llave primaria será auto incrementable ahora voy a crear otra columna y la llamaré nombre será de tipo barchar ahora otra columna apellido bien aquí nosotros podemos colocarle el valor por defecto bien sea el valor de 0 o el valor de null yo voy a colocar el valor de null ahora voy a crear otra columna se llamará email otra columna dirección otra columna teléfono vamos a agregar otra columna la llamaré crédito y aquí vamos a almacenar un tipo de datos que es el siguiente dato bien donde sólo se va a almacenar un dato de tipo entero bien sea el valor de 0 o el valor de 1 ahora voy a crear otra columna y a esta columna yo la llamaré imagen donde vamos a almacenar un array que va a contener nuestra imagen convertida en byte y por lo tanto vamos a seleccionar el siguiente tipo de datos bien aquí lo que haremos será colocar sin valor pre terminado para que podamos crear esta columna como les mencioné anteriormente pueda que después modifiquemos estas tablas para poder agregar más información o modificar alguna columna vamos a guardar presionando el siguiente botón para poder crear esta tabla correcto se ha creado esta tabla pueden observar que tenemos en la base de datos ya la primera tabla de clientes bien ahora vamos a seleccionar nuevamente la base de datos clic derecho crear nuevo tabla voy a proporcionarle el nombre a esta tabla la llamaré de reportes clientes ustedes pueden colocarle los nombres que ustedes deseen a estas tablas no es necesario también colocarle el nombre pero recuerden también que el nombre que nosotros le proporcionemos a estas tablas las clases de modelo que también vamos a crear van a contener el mismo nombre que estas tablas vamos a crear una columna la columna que va a contener la llave primaria y que será auto incrementable ahora vamos a crear una columna la llamaré deuda actual donde al cliente nosotros vamos a poder proporcionarle crédito y aquí vamos a almacenar la deuda y también vamos a almacenar los pagos que esté realizando nuestro cliente vamos a almacenar un dato y será de tipo decimal vamos a crear otra columna y la llamaré fecha deuda columna que va a almacenar la fecha cuando se generó la deuda o cuando se actualice la deuda vamos a almacenar un dato de tipo bar chart ahora vamos a crear otra columna y a esta columna yo la llamaré último pago columna que va a almacenar el último pago que ha efectuado el cliente hacia su deuda decimal vamos a crear otra columna y la llamaré fecha pago columna que vamos a utilizar para poder almacenar la fecha cuando realizó el pago nuestro cliente será de tipo bar chart vamos a crear otra columna y yo la llamaré ticket vamos a utilizar esta columna para poder generar un número de ticket ahora la columna fecha límite luego voy a explicar para qué voy a utilizar esta columna como les mencioné pueda que más adelante modifique estas tablas agregue información o agregue más columnas o modifique alguna columna para que almacene otro tipo de datos ahora voy a crear la columna que voy a utilizar para poder crear la relación entre estas dos tablas la columna id cliente bien que será de tipo entero tiene que ser de tipo entero porque va a almacenar la id del registro de la tabla de cliente ahora guardar bien tengo la siguiente tabla y pueden observar que en la base de datos ya se agregó esa tabla ahora voy a crear la relación de esta tabla con la tabla de cliente tenemos que pasar a la siguiente opción presionemos el botón agregar bien ahora justamente aquí tenemos que proporcionarle la columna que vamos a utilizar para poder crear esta relación y vamos a utilizar la columna que acabamos de crear id cliente o sea la columna que está en esta tabla hay que seleccionarla luego vamos a proporcionarle justamente en este campo o en esta opción la tabla que vamos a utilizar para poder hacer la relación que es la tabla de clientes y en esta tabla de clientes tenemos la columna que contiene la llave primaria que es la siguiente columna bien y de esta forma ya hemos creado nuestra relación ahora lo que prosigue es guardar podemos observar que se agregó el siguiente icono justamente en la siguiente columna indicando que ya está la relación presionemos el botón guardar correcto y no tenemos ningún error esto significa que nuestro procedimiento ha funcionado correctamente y hemos relacionado la tabla de clientes con la tabla de reportes clientes aquí en MySQL ahora tenemos que crear la base de datos en SQL Server para los que están utilizando SQL Server voy a pasar al servidor de base de datos de tipo SQL Server bien me encuentro en el servidor y voy a crear una base de datos voy a seleccionar la carpeta base de datos clic derecho nueva base de datos a esta base de datos yo la llamaría tal como llame la base de datos que he creado en MySQL punto de ventas punto de ventas bien ok pueden observar que tengo la siguiente columna ahora voy a seleccionar la carpeta tabla para poder crear nuestras tablas clic derecho nuevo tabla aquí vamos a proporcionarle el nombre de la tabla yo la llamaré de clientes recuerden que el nombre que nosotros le proporcionamos a esta tabla las clases de modelo que nosotros vamos a crear en nuestro proyecto tendrán los mismos nombres que esta tabla y también las columnas que nosotros vayamos a crear en estas tablas unas propiedades que nosotros vamos a crear en esas clases también van a contener el mismo nombre que las columnas bien aquí voy a crear la primera columna id va a contener la llave primaria será de tipo entero bien y será auto incrementable hay que seleccionar esta columna y buscar aquí en sus propiedades identity y aquí vamos a colocar yes para que sea auto incrementable bien ahora vamos a crear otra columna llamada nombre será de tipo varchar apellido bueno me hizo falta agregar una columna en la tabla cliente que tenemos en la base de datos de tipo mysql que es la columna número de identidad y haré que sea de tipo varchar email dirección teléfono fecha crédito crédito y aquí vamos a utilizar el tipo de datos para poder almacenar solo un dato de tipo entero aquí tenemos la siguiente opción aquí tenemos la siguiente opción bien ahora imagen vamos a almacenar un array y vamos a seleccionar bar binary bar binary máximo bien creo que ya tenemos todo completo en la tabla de clientes número de identidad nombre apellido email dirección teléfono fecha crédito imagen bien voy a guardar voy a actualizar la carpeta correcto tengo la siguiente tabla ahora voy a crear la tabla de reportes clientes bien seleccionemos la carpeta nuevo tabla a esta tabla yo la llamaré de reportes clientes bien vamos a crear la primera columna será de tipo entero va a contener la llave primaria va a contener la llave primaria será auto incrementable pasemos a sus propiedades busquemos identity y aquí vamos a colocar chest vamos a crear la columna deuda actual será de tipo decimal bien aquí tenemos decimal vamos a seleccionar esta opción decimal ahora la columna fecha deuda será de tipo bar chart la columna último pago será de tipo decimal fecha deuda actual fecha pago de tipo bar chart ticket fecha límite y la columna que vamos a utilizar para poder crear la relación será de tipo entero, recuerden que puede que modifiquemos más adelante estas tablas ahora voy a presionar el botón guardar, creo que todo está correcto guardar para poder crear la tabla, voy a actualizar la carpeta correcto, tengo la siguiente tabla de reportes clientes, bien ahora despleguemos la siguiente opción, tenemos la carpeta donde vamos a generar una nueva llave para poder crear la relación de esta tabla con la tabla de cliente, seleccionemos la siguiente carpeta clic derecho, nueva llave nos muestra la siguiente ventana donde haremos este procedimiento bien seleccionemos la siguiente opción, tenemos el siguiente botón aquí vamos a seleccionar la tabla que contiene la llave primaria de clientes o sea la siguiente tabla vamos a seleccionar ID que esta columna contiene la llave primaria de la tabla de clientes ahora vamos a seleccionar justamente aquí la tabla de reportes clientes y vamos a seleccionar la columna que vamos a utilizar para poder hacer la relación y es la siguiente columna, la columna ID cliente donde vamos a almacenar el ID del registro de la tabla de clientes en la siguiente columna que está en la tabla de reportes clientes de esta forma nosotros vamos a crear la relación entre estas dos tablas y pueden observar la llave que se va a crear cuando nosotros aceptemos estos cambios ok bien, ahora cerrar y voy a presionar el botón para poder guardar los cambios y lo que haré será presionar la siguiente opción bien, yes bien ahora lo que haré será actualizar nuevamente la tabla o la carpeta vamos a desplegar las opciones de la tabla de reportes clientes llaves correcto, como pueden observar tenemos la siguiente llave llave que contiene la relación de la tabla de clientes con la tabla de reportes clientes bien, de esta forma ya están relacionadas las dos tablas aquí que nosotros hemos creado en la base de datos que tenemos en el SQL Server para los que están utilizando el SQL Server ahora, me hizo falta una columna en la tabla de clientes que tengo en la base de datos de tipo MySQL voy a pasar a clientes y aquí me hace falta una columna voy a agregar esa columna agregar y le llamaré número de identidad y voy a subirlo bien, guardar correcto y de esta forma tengo ahora la siguiente columna que me hacía falta bien bueno amigos hasta aquí voy a dejar este vídeo donde ya hemos creado las bases de datos en sus respectivos servidores para los que quieren utilizar SQL Server o para los que quieren utilizar MySQL bien, espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente vídeo y que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!